sean todos bienvenidos mi canal yo soy Sardet120 y hoy estamos con un nuevo juego llamado Genshin Impact hoy es el día en el que vamos a probar este juego en el cual he estado bastante pendiente he estado bastante al tanto en el cómo se iba desarrollando y demás pero justamente el 28 el 28 de septiembre pues si no me equivoco fue justamente cuando salió así que bueno sé que lo traigo un poquito tarde entre comillas pero ya saben que venimos de la semana de descanso que bueno como pueden notar creo que mi voz aún no ha cambiado mucho pero pues el simple hecho de que ya les dije de que en esa semana simplemente iba a preparar vídeos y demás así que hoy venimos acá y creo que uy que gallo me salió ahí y creo que ya pueden notar un cambio en el audio o al menos eso espero de que se esté escuchando mejor y al menos puedo gritar o puedo estar haciendo sonidos muy altos y no se debe escuchar un petardeo así feo ahora no he visto nada del juego aquí o sea obviamente estaba pendiente todo el pedo y toda la cosa pero no he empezado no he hecho nada en el inicio de sesión acaba de hacerlo obviamente y ahora me dijo se descargaron un par de cosas ahora me dice presiona para empezar y quiero ver qué tal o cómo es la web aquí así que voy a bajarle un volumen a todo mi teléfono no quiero que me llame nadie no quiero que me moleste nadie quiero probar esto voy a poner un temporizador eso sí que es lo único que creo que me moleste quiero que dure en torno unos 30 minutitos vamos a ver que creo que unos 30 minutitos para empezar el juego creo que estarían bastante bien se inician se puso una hora y 30 wow gracias por notificarme esto vale 30 minutos ahí está presiona para empezar y pues nada vamos a darle a ver qué tal un juego de historia de mmo rpg así anime la verdad es que es mi estilo uy qué hermoso un juego de historia de mmo rpg el un juego de 15 años un juego de 3 Oh, selecciono un gemelo. O sea, tengo que ir o con la chica o con el chico. A ver, no vamos a ir con el chico, pero no sé qué diferencias tendrán. Escribe tu nombre, joder. Salve. Vámonos. Confirmamos, confirmamos, confirmamos. Podemos devolvernos también si queremos. Pero no sé qué diferencias tendrán, no sé qué, en verdad. Simplemente vamos a agarrar el chico porque el chico, bueno, ya está, he sido un chico, creo. Si me veo cuando voy al baño abajo, creo que algo que me notifica de ser un chico, así que bueno. Vale, confirmar mi nombre, válido, Sardex. Vamos a este y a ver qué hace. ¡Dumina! ¡Dumina! ¿La mató? ¡Dumina! ¡Dumina! Oye, pero querían estar en la... ¡Dumina! Y ya estar en la parece muy hermosa. ¡Gracias a mi hermano! ¡Lol! Mira a su hermana. Y así, si más. ¡Dumina! me tiré a mi hermana. Alguna especie de silla me fue tirada en mí y perdí mi poder. Así que, mientras que viajamos de mundo a mundo, ahora estamos enfermos aquí. Ok. Ok, sigue, sigue. ¿Cuántos años hace fue? No lo sé. Pero intento encontrar. Cuando me desperté, estaba toda la misma. Hasta que te conocí hace dos meses. Sí, Paimon realmente te puso por eso. Sin embargo, Paimon probablemente habría desaparecido. Así que, Paimon hará lo mejor para ser un gran hombre. Ay, Dios mío, qué cuchitura. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay, ¿no puedo poner los ojos de mis japones? ¿Está en el juego? LOL. LOL. Qué hermoso se ve. Miren el agua. Salto. Movimiento. Uh, así. Sprinteo. Estoy usando todo derecho para evadir. Oh, puedo usarlo también esto para saltar. Ok. Oh, vale, vale. Así corro constantemente. A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento, un momento. Que esto tengo que configurarlo. Teclo ratón, sí, pero la sensibilidad de la cámara quiero bajarlo un poco. Modo disparo. What? Eh, ¿cómo? ¿Qué? Vale. Eh, y este ya estaría. Mmm, vale, puedo subirlo un poquito más. Vale, aquí está la cosa del directo, de básicamente que tengo que moverlo todo a mi gusto. Entonces creo que haciendo está bien. Vale, sí, 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 está bien. No puedo mirar para arriba, sí puedo mirar para arriba. Uh, pero no puedo mirar tanto. Uh, a ver, yo. Dios mío, qué hermoso que soy. Oye, qué, 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 qué detallazos. Qué hermoso es el juego, ¿no? Cangrejito. No, cangrejito. LOL. Vale, ya comenzamos a atacar aquí ya, de una. Vamos ahí. Toma, toma, toma. Vale, 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 vale. Yo controlo la cámara. Uy, que la espada se ve muy hermosa también. Uh, y si hago un ataque en el aire no puedo. Vale, no puedo, no puedo, no puedo. A ver. Seguimos. Espero que, eh, después de acercarte al punto de teletransporte presiona F para desbloquear. Punto de teletransporte F. Eh, selecciono el minimapa de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presiona, eh, un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportar deseducación. Vale. O sea que si selecciono... Oh, vale, M para abrir el mapa como todo. Lo, 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 listito el mapa. O es más. Creo que... Wow, vale, vale. Es un mapa extenso. Camino del errante, punto de teletransporte. Punto de teletransporte, extraños artefactos, teletransportarse. Vamos a probar como... Vale, me teletransporto aquí. Vale, eso está muy bien. Entonces hay que explorar bastante mapa. Bueno, ya tengo tarea para fuera de cámara. A ver, seguimos siguiendo a esta chica que no me acuerdo como le llamó. Pauna, piuna. Me acuerdo. Aquí termina el camino. Tenemos que escalar. Vale. Escalar con su aguante. Necesitas tiempo para recuperar el aguante una vez que se acota. Paimon. Ok, vamos a tomar el camino que planeamos. Tal y como lo aprendemos. La estatua de... La estatua de... La estatua de 7. La cual de los 7 dioses de este mundo está buscando. Oye, que de verdad que se ve muy linda. Es muy cuchi. Vale, eh. Algunas cosas de que yo he visto ya. O sea, obviamente porque he tenido que ver videos. Yo sabía que se iba a ver tan hermosos en los videos. Estaba bien la de esto. Pero es que se lo juro que... No lo sé, pero jugándolo se ve... El doble de hermoso. Uy. Aquí hay un par de cosas más. Vale. Esta cosa... Uh, presióname para abrir el inventario. Vale, esta es nuestra espada. Si tu sueño en la juventud está... De ataque básico de esto. Normal. Vale, aquí tenemos varias cosas. Estos son materiales. Recolectar en la orilla de los lagos. Recolectar en agua clara. Vale. Mmm... Oh, aquí. Una flor que crece de las fuentes de agua. Cuando está cocinada los pétalos tienen una textura gruesa. Pero son dulces y poco malos. Ok. Vale. Una cosa que sí he visto... Vale. Podemos nadar también. Es que es tan hermoso. ¡Mira el pescadito! ¡El pescadito! ¡Mira acá, pescadito! Uy. Luego también creo que se podría pescar. Vale, pero... Una cosa que... ¡Oh! Agarra, agarra. Toma, toma. Una perda aquí de una. Vamos a agarrar eso. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me hago? ¡No! ¡No! Ok. Vale. Si me quedo sin estamina, básicamente muero si al menos estoy en el agua. Una cosa que aprendimos. Pero sí. ¿Estamos teniendo los pescados? Vale, sí. Un filete de pescado fresco si se cuida cocina adecuadamente puede ser un plato muy sabroso. Vale. Eso sí. Lo sé, vale. He estado investigando un poquito, obviamente, antes de comenzar. Sé que hay comida, pueden recuperar tu vida, maná. Eh... También he visto consejos. Yo básicamente que todo lo que esté en el mapa... O sea, explorar el mapa, obviamente, que ya eso es una tarea que haré fuera de cámara para también acostumbrarme los botones del juego. Y... Eh... ¿Cómo se llama esto? Agarrar todo lo que vea. O sea, todo lo que vea, que lo comience a agarrar. Tipo que pase por el mapa y eso me gusta porque yo soy así un... Un chinofarma. Queda por ahí y allá formiéndole todas las cosas por lo cual agarrar un montón. ¡Oh! ¡Dios mío! Es que como habla esta chiquita. Área de la mariposa se puede agarrar también. Se puede agarrar también una... Ah, una de la mariposa. Esto se puede agarrar. Es que se pueden agarrar un montón de cosas. Yo sé que hay un camino principi... ¡Oh! Vale, ya estamos en el camino principal. Vale, ok. ¡Lol! Es que voy linda esta tipa. ¡Dios, qué hermoso! Genshin-pai. ¡Es la estatua de los siete! ¡Es la estatua de los siete! Vale. Él es el que controla el viento. Ok. 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 ¡Dios mío! ¡Es que es muy cuchi! ¡Es muy cuchi! Quiero dibujar algo. No sé. Es demasiado cuchi. El forastero que atrapó el viento. Activado. Rehusa el menú de visiones para más detalles. Vale. La lengua y la poesía fluyen en el mundo. Si eso no ve... Eso no ve para nada. Hay tiempo que perder. Exactamente. Hay mucho tiempo que perder, la verdad. A ver. Otra cosa que hay. Personaje. Vale, vale. Esto lo he visto también. Tengo este de todo este aguante. Lo de las constelaciones. Información. El creador ha estado organizado. El creador no ha llegado por el mundo. No ha ordenado. Esto es el de las dos celos. La historia. La historia de personaje. La historia también se mejora con... ¿Cómo se llama esto? Le voy a dejar la historia aquí para que la vayan pausando si quieren. ¿Vale? La historia de personaje. Vamos a dejarlo poco a poco. Si lo pueden ver. Pasa en el video y lo ven y ya está. Pero sí. Básicamente de que cada uno en la historia lo puedes manejar con... Teniendo más amistad si no me equivoco. Constelación. La constelación de él. No me sale. Ok. Artefactos. Yo sé que son... De estas. Las armas también. Vale. Se pueden tener diferentes armas. También eso sé. Los atributos pues es lo que mejoramos. Mejorar. No tengo nada porque no he subido el nivel. Así que por ahora está bien. Vale, 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 vale. Ok. Voy a regresar para atrás. Inventarios. Supongo que es lo de ahorita. Ahí está. Que tengo varias cosas nuevas. Misiones. Vista de pájaro. Partiendo el Valle Estelar Paimon y tu camino junto avanzando a su nuevo destino. Vale. Eso es como lo que hay que hacer ahora. Luego hay misiones secundarias y demás. También eso debería ser. Eh... Fecha de nacimiento. Uy. Luego eso lo pongo. Cambiar la tarjeta. Cambiar el nombre. Cambiar foto de perfil. Cambiar una foto de perfil. Luego cuando un personaje que más me guste. Hay uno que he visto que me gusta la verdad. Así que... No voy a decir por ahora para esperar. Pero... Por ahí está. A ver los ajustes si hay un idioma. Lenguaje de narración. Inglés. Joder. Pero ahora no sé. Ahora no sé cuál es el japonés. Me comentaría que el lenguaje sea japonés. A ver. Uno de esos va a ser japonés. Luego lo voy a investigar a ver cuál. Pero... Pero sí. A ver. El audio. El audio está bastante bien. La música hay que bajarlo un poquito. Esto... Siempre... Me gusta yo modificarlo. Pero bueno. Ahorita que estamos aquí. Yo creo que no habrá ningún problema. Vale. Y estos son todos los controles y demás. Ta 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 ta. Uh. Perfecto. Vale. Volvemos. Ok. Ok. Seguimos con la historia. Seguimos siguiendo a Paimon. Tenemos que aprendernos de estos. Paimon. Paimon. Uh. Vaya. Vaya. Y eso es un... Un bicho lo podemos matar. Uy. Pobrecito. Uy. Pero no da carne. Vale. Joder. A ver. Los veganos me estarán odiando lo mismo. Mmm. Un trozo de carne fresca. Vale. Si. Es que... Es que en general tengo que acabar con todo. O sea. Es que suena un poco mal. No sé por qué. Pero para subir y demás. Estoy viendo como un poquito de... 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 De problema. Será que esto... Es que... Esto es muy rápido para mí. Siento que me va a marear. Ah. Si. Creo que está bien. Vale. Voy a dejarlo así. Pero para arriba y para abajo. Hay problemas ahí. ¿A dónde crees que siga Paimon? Si. Lo sé. Pero... Joder. Que quiero explorar también. Vale. Vamos a seguir. Vamos a ver si nos dejan... La misión normal. Y luego pues... ¿Sabes? Podemos llegar a... Hacer otra cosita. A ver. Por ahora la estatua de los siete. Yo sé que... Creo que hay diferentes estatuas. Así que hay que seguirla. Si no me equivoco. Puedes cruzar nadando. Vale. Si. Aunque ahorita me maté. Pero bueno. No importa. Estamos nadando. Y un... Rrrr. Ah. Igual. Igual. Igual puedo nadar normalmente. Pero va un poquito lento. Ok. Enséñame que hay aquí. ¿Qué es esto? Lo siento. No. toma ok estamos literalmente aquí aquí son los varios puntos de teletransporte joder pues hay un montón de lugares de teletransporte vale y por aquí también vale esto es más grande de lo que yo pensaba por lo cual a la madre hasta aquí estatua de los siete una estatua de los siete ahí vale será que lo rojo es como el límite donde puedo pasar porque he visto o sea por aquí capaz se puede pasar más vale luego fuera de cámara lo que esto debe ser el mundo que debe ser de ahorita pero lo que haré fuera de cámara será ir a los lugares de teletransporte para poder mirar todo luego el nivel 1 rango adentro de la jada sí muchacha vale eso mismo qué inteligente eres si continuemos hacia el sur de aquí eventualmente llegaremos a la ciudad de la libertad la ciudad de la libertad la ciudad de la venta es la ciudad de la venta porque los dijeron al dios de los animales así que quizás porque obtienes el poder del dios de los animales puedes encontrar algunas noticias allí también hay muchas bandas allí así que quizás una de ellas ha escuchado noticias de tu hermana perfecto perfecto vale que presiona E para usar habilidad elemental no no presiona ahí mantener la tecla E para cargar la habilidad y aumentar el poder no vale 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 entiendo hola madre vale así puede así puede atacar desde desde arriba pero yo no puedo vale venga para acá estos son de tipo fuego vale los elementos también tengo que presionar Q para lanzar la habilidad definitiva a ver lolololololololol esta vez que ese poder no es importante G a ver he presionado la tecla ALT IS para mostrar la cursión de la toa y hacer clic en los botones de la interfaz uuuh perfecto así que puedo hacer esto y poder presionar aquí el mapa para poder verlo ok y también podemos ver esto que que es Logros Lola, hay un montón de logros, eso me encanta Oh, y puedo recoger Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Me gusta, anuncio, recompensa Preregistros Bueno, hay un montón Aquí de cosas que puedo hacer Luego, luego, esto lo tengo que ver bien Aprovecha el día Eh, todos los Eh, 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 eh Aprovecha el día durante el evento Con este T-97 para obtener Grandes recompensas Pollo asado con miel, de T-T-T Protegemos, vale, vale Ah, la madre, esto Esto es hermoso Después de abrir servidores Paligera, alquila, favorina, arco Arco de amos, paligera Bueno, bueno Hay un montón de cosas ahí que luego me tengo que ver Y el correo, ¿verdad? Paquete de regalo exclusivo de Genshin Impact Ah, esto debe ser de Lorita Vale, perfecto Y espera, recompensa Alas protectoras Ok, otras alas Ahí, di que sí Y esta recompensa Joder, porque me dieron un montón de cosas Que aún no sé para qué sirven Pero bueno Cuanta las tengamos ahí A mí, me parece Perfecto, muchas gracias Ok Vamos a ver el inventario A ver las cositas que nos dieron Esto, ¿qué es? Experiencia aventurera Material de experiencia Material de experiencia Otorga Es muy pbd O esto lo puedo usar para luego Y estas comidas Eh, defensa de todos los miembros del equipo Todos los miembros del esprintar Esto luego hay que aprendérmelo Yo luego Solo puedo hacer más relajado Encuentro del destino Cuponga chapón normal Una semilla que ilumina en la noche No importa la distancia Que hagas por el billo de las piedras ¿Qué tal de te vas a encontrar Solaran bajo las estrellas? Vale, ¿y qué se hace con esto? Encuentro del destino Cuponga chapón normal Bueno, como aún no sé qué se hace Pues lo dejaré ahí Sin objetos Y esto La espada aquí Esto para Material Otorga Vale, esto es para que las armas sean Aún más poderosas Vale Está bien Ok Ok, vista previa de personajes ¿Existe eso también? Vale, solamente tenemos la nuestra A ver Eh, ajustes de equipo Personajes Vamos a ver Porque yo quería ver lo de las salas Mejorar personajes Para aumentar los atributos Oh, con esto puedo mejorar al personaje Entiendo Vale, pero no quiero Por ahora no quiero mejorarle nada Al menos no creo que necesite Es que también he leído De consejo Y es de que No ¿Cómo se llama? No mejorar al personaje principal Mucho al principio Obviamente es el personaje principal Mejora al 2, al 5 Bueno, me tomo uno Por lo cual Ahora sí no quiero tomar mucho Porque Joder De que Básicamente Cuando a nivel 20 Luego hay una especie De break Que yo puedo hacer Para terminarlo Y eso es lo que Básicamente digo De que Mejor Este Sería mejor Esperar Para luego poder hacer eso La verdad Tipo Por ahora no quiero hacer nada Completa la misión Tormenta Dragón Para desbloquear este vestuario Oh, que puedo tener Mmm Los vestuarios Ya veo Ya veo Lo de las armas No sé cómo obtenerlo O sea Tengo unas alas Pero luego Luego será que vea Cómo joder Cómo coño lo hago Pereza de aventurero Material de Tata 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 Sopa Vegetariana De Rabanne Tata Tata Vale Todo eso Lo que nos dieron ahora Pero sí Básicamente Que lo que he leído Es de que no hay que gastar mucho Las estas principales En el personaje Así que simplemente Me lo voy a guardar un poco Por ahora Eh Para luego Luego de todos modos Luego por el acabo Lo voy a ver Eh Sé que puedo tener más personajes No sé cómo Vamos a ver si Antes de acabar el video Podemos obtener más Para ver cómo se hace Para dejarlo ya listo Para si obtengo otro personaje Cuartaron Que bueno Me gustaría ¿Qué es eso? ¡A la mierda! ¿Qué es eso? Hay algo que me va hablando Por los cielos ¿Qué es eso? Lo quiero O sea lo quiero Quiero eso No sé Era como un dragón Era algo Epiquísimo Menos mal que me lo mostraron Para aquí esto Un momento Chicos Ay Es que esto De la gripe De verdad Ah Me llegó En justamente un mal momento Pero es que No me va a evitar Poder hacer Lo mejor Aquí A ver ¿Qué coño es esto? Vale, vale, vale Que me atacan Vengan, vengan acá Vengan con papi Vale Eso de fuego Vale Con clic derecho Puedo estirar Con el tejo A ver A ver Recoger órdenes Restaure energía elemental Derrotar al enemigo Vale Puedo tener energía elemental Para poder usar Mi habilidad Vale Eso es mi gesto normal Porque ahorita es que me puedo Hizo esto Vale Y puedo ir directamente Al otro enemigo Perfecto Oh vale Ya está Ok Vale Y este lugar Vale Aquí cofres Y aquí cofres Y estas cajitas También se ponen Perfecto Y el otro cofre Tengo el raven Uy Lo siento Hola La mineral de refrenamiento Reloj de bolsillo de aventurero Y aquí Agarro toda experiencia Pañuelo Bandana Yo agarro todo Yo agarro todo Y luego Presionarse para abrir La interfaz Oh vale Perfecto Artefactos Esto Vale Tengo dos nuevos Este Set de piezas Vida Al abrir un cofre Se regenera un 30% De la vida Uf Que mierda Y esto Es curación de personajes Set de cuatro piezas Lanzar una habilidad definitiva Restaura 20% De la vida Y un poquito más De la mierda Vida Y lo mismo La vida Vale Que es full vida Y ya está A ver Si quieres Lo puedo equipar Pero no voy a fortalecer Ni cosas raras Con el equipo Por equiparle Ya está Doble ¿Se vale? O vale el doble Uh Mire y con este Uh Que bueno Este es el Tabulador Con el tabulador Haces esto Y puedes elegir Lo que están aquí Y demás Uh También está bastante bueno Encuentro en el bosque Vale Ahora tenemos que Ahora tenemos que pasar De ir A esto A tener que ir al bosque Vale ¿Por dónde se va? Eh Primero quiero agarrar Estas cositas No me quiero Saltar Absolutamente nada No quiero dejar nada A ver Vamos a pasar por aquí Corriendo un poco Uh La lagartija Vente para acá ¿O no? Lo agarro una vez Vale Cola de lagarto Perfecto A ver Seguimos corriendo Seguimos corriendo Gastamos los estaminos Ah Si saltamos Lo gasta aún más Vale Lo típico Oh Slime Vale 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 Toma Toma Y toma Ahí está Y luego la E Pum Vale aquí voy a otro Así que va a salir otro ¿Cómo puedo atacar desde arriba? ¿Cómo puedo atacar desde arriba? Lo sé cómo va a atacar desde arriba Pero Lo veré Ah ¿También puedo cortar un árbol? A ver No puedo ¿no? O sea lo puedo pegar pero no lo corto Bueno Ok A ver Creo que estamos en la profundidad del bosque ya Uy 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 que yo quiero ver el monstruo ese Todo épico Ah Mira eso Ah Ah Ay Vio que hermoso es No te preocupes Es todo ahora Estoy de vuelta ¿Es hablando ¿A un dragón? Que hermoso es un dragón No 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 Que hermoso Que hermoso es un dragón No tenemos que pelear con él ¿no? Ya será el colmo Tener que pelear con un dragón En el primer capítulo Pero que hermoso Oh si que cosita que eres Oh Tengo tu cabello Gracias La suerte es que no me lo arrancaste Por suerte el dragón no lo vio Vamos a hacer algo Pues si Seguro que tiene que ver con esa gruesona Aracada por el dragón Vale Vale ¿Qué es eso? Hay algún tipo de Un 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 tipo de Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es eso? Cuidado Paimon No tiene un buen Sentimiento A ver A ver No me digas Que venga A buscarlo Y luego me dices Que tienes Un mal Presentimiento Paimon No ha visto Una Estona Como Así Entonces Paimon No puede Ay Me encanta Que hablo En tercera Persona Pero si Continuamos a escuchar En japonés Estoy seguro Perfecto Nueva aventura Tres Vale El caballero del viento Continuamos Hacendos a Monsdard O esta Vaina Oye Es por aquí ¿No? Vale Si me sale Cabo Como el camino Principal Es por aquí Pues Hay que ir Por aquí Vale Aquí hay una cosa Orillando Un honguito Luego aquí Otro cofre Para que vea un montón De cositas Ya Me caigo Perfecto Ah no Es que estaba buscando Esto En verdad Otro slime Venga Acá Ahí está Vale Tengo manzanas Experiencia Personaje La verdad Espero que se esté Escuchando todo bien Se vea bien Vale Vale Que no hay un momento En el que no puedo hablar Joder Vale Vale Una chica Una waifu Perfecto Me va a parecer una nolly Que el dios Amnemo Los proteja Fuera Esté Esplorado Los favoreiros Vale Crack Saludos Me llamo Sardes Ya Es un hombre youtuber No sé si lo conoces Es mi comida de emergencia Es mi amiga Que linda que es En serio Si esa Oh si lo acabo de ver El dragón Si si Vale No tiene otra basura Que atenderá El protagonista Es como Ok Bueno 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 Que flipa Ya Eh ¿Por qué tan desconfiada? De verdad Que necesito Cambiarlo en japonés Necesito Escuchar las voces En japonés Si que si Contra el tipo de uso de lenguaje Prescribido por los knights de Havonius Handbook Si esa Dejame a mí Intenta atacar el slag Vale 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 Me atreves a ver Quiero Me trataste Visión Para entrar En modo puntería ¿Qué haces en monstap? Él se separa De su hermana Durante una Muy larga Reino Vale Entonces Esto me gusta Espada plateada Una espada Para orientar Los remunios Todo el mundo Vale Eso Puede ser Interesante Para tu familia Huh A ver Espérate Que están hablando Ok Déjame terminar Mi otra cosa Primero Y luego Puedo ayudarte A poner posters En torno a la ciudad ¿Qué es lo que necesitas De terminar Primero? Es simple Lo entenderás Un poco Vale Vamos a abrir Este personaje Seleccione El personaje Revisar Revisar Las armas Vale Para eso Debieron enseñarnos Estas armas Perfecto Uy Miri cerca Uy Que hermoso Ya quiero un arma Legendaria Así Toda Ok Poner el 1 A ver Sacar la espadita Ahí Uy Se ve Perfecto Que bueno Que bueno Que bueno Vale Y En esta cosa Otra vez El C A ver Amber Es de tipo fuego Al menos Pyro Pues si Es de fuego Al menos Eso parece ser Artefacto Les puedo poner Dos Ah bueno Aquí hay otro Ah pero es el mismo Lo que pasa es que El otro de la generación De energía Vale Cumpleaños Desde el 8 Ta 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 Vos Joder Tiene un montón De cosas aquí Vale Historia O no tengo Ni siquiera La 1 Para poder ver La historia Vale Perfecto Pero este personaje Si Que lo podría Mejorar Mucho Por el simple Por el simple hecho De que Oh Sonándome la alarma Vale Han pasado los 30 minutos Joder Bueno al menos Tuvimos un personaje ya Pero me gustaría Al menos Entrar al lugar Sabes Aunque dure Un poco más El episodio Quieres saber Todo eso Un conejito Perfecto Los talentos Bueno Pues eso De que Estoy seguro De que el personaje Principal Supuestamente Tiene que mejorarlo Mucho Porque los atributos Son muy importantes Entonces vamos a tener Que utilizar Tanto el fuego Como demás Atributos Y demás Como lo que tiene Amber Así que la podemos mejorar Además eso De que ataca a distancia Me interesa mucho Porque por ejemplo En lugares En donde no podré Llegar con este personaje Y necesitaré Bastante daño No sé si me entienden What Oh esto Oh esto Pedazo de hierro Vale Pero yo Yo voy haciéndolo todo Es que es necesario La verdad Con eso pienso Ahí estamos Luego si no De todos modos Grabaré el primer capítulo Si veo que tal Explorar el mapa Para hacerlo Lo de esto y demás Y ya luego Lo creo que Lo demás que toca Serían directos Porque es que Este juego Va para largo O sea Se nota que es un juego Que tienes que meterle Más de una hora Por lo cual Es capaz Sí eh A ver A ver Vamos a ir por acá Vamos a tumbar Esto se puede cortar Se puede cortar Y me da huevo de pájaro Es que Y que se puede Interatar con todo Me parece increíble Matsukaki Ok Ok Seguimos por aquí Que ya estamos Casi como la entrada De esta cosa Pero hay una cosa Que hay aquí Vale 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 Esto que es Oye Este es de teletransporte ¿No? A ver Vamos a cambiar La Amber Oh Que no escape Que no escape Que no escape Toma Toma Mira como lo que hago Mira 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 Oye 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 Esta está rota Esta rota esta hija A la madre Pero esta está rota Despejar el campamento Reacción elemental A ver Afinidad Pyro Reacción elemental Pyro fue Ok Los ataques Pyro Pueden hacer que los seres vivos Se vuelvan vulnerables A Pyro Vale Al entrar en contacto Con otro elemento Puede activar una reacción elemental Ok Reacción elemental Si se activa con otro elemento Ok Lo tengo A ver F A ver teletransporte Si no me equivoco Perfecto Vale Haremos un segundo Punto de transporte desbloqueado A ver Vamos a venir acá Que sigue con lo de los artefactos Pero es que de verdad No se los quiero poner Ah Se los podría poner Ya se los voy a equipar Para que me deje molestar Pero Simplemente Luego se los cambiaré De todos modos Porque no creo que Regeneración de vida Sea para Un personaje Con un arco Elimina los Hillichards Del campamento Cercano A ver Voy a descansar un poco Corremos un poco Tengo que controlar La estamina Lo 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 Vale vale Si la R Entro en modo de este Oh vale Solamente Me queda Oh vale 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 Toma ahí Vale vale Quiero cambiar El modo No es normal Oh vale También tengo Como normal Pero No necesariamente Tengo que usar el modo Disparo Para entrar en ese Como vale Vale perfecto Y me voy a echar Para atrás Eso también Está bien La E ¿Qué es? LOL ¿Qué es esto? ¿No me protege? Vale Eso era para Para esto A ver Tiro Preciso Puedo atacar Los puntos débil De los oponentes Con mayor previsión Humanoides En la cabeza Vale Eso es obvio Utilizar Algunas habilidades Elementales Producen Diferentes Efectos Dependiendo Si hace click Una vez O mantienes Presionado Y... ¡Vaya! Una cabeza Toma 36 Toma Otro Wow Qué bueno Ha Pancomito Bueno Tan bueno Que ni siquiera Tuve que combatir Así es bueno ¿Cómo te sentiste? No sudé Ni una gota Es más difícil No sudé Ni una gota ¿Cómo se sentiste? ¿Cómo se sentiste? ¿Cómo se sentiste aquí? Estas criaturas No se sentiste No se sentiste No se sentiste Así próximos Exactamente Es más normal Para que ellos Están mucho más En la gota Pero Porque el dragón Stormterror Ha estado En el momento Nosotros Nosotros Están destruidas En el marco local Cuando las Están Nosotros 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 Tenemos Al menos Unos Enjurías Así que Los Knights De Favonias Están Están Haciendo lo mejor Que puedan Para defender La zona ¿Y estos Necesitos Están Están Añando Añando A la ciudad Exactamente Eso Dice Clear En este Campo Ayuda Añando 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 Ok Vale Volvemos Con Con Añando Añando Con Nuestro Protag Añando Cofre De Este Vale Perfecto Esta Cosa Bueno Con Esto Por Aquí Y yo Creo Que Voy a dejar El capítulo Por Aquí Antes De Entrar A la Ciudadela Pero Eso No Significa Que Lo Dejemos Ahí O sea Capaz Un par De Episodios Más Para La Primera Semana La Cual Vamos A Estar Ahí Y Ya Después De Eso Comenzaremos Con Los Directos O Simplemente Subo Videos Y Ya Está Es Que El juego La Verdad Que Me Está Pareciendo Muy Entretenido Y Quiero Jugarlo Más Pero Como No Nos Están Dando La Entre Comillas Libertad Así De Tu Decir Wow Pues Aún Lo Sigo Jugando Por Lo Cuál Vamos A seguir Un Poco Vamos Dejarlo Al Frente De Ese Puente Y Justamente Al Frente De Ese Puente Creo Que Seguiré O Bueno ¿No? A ver Come Cuanto Quieras Ah Que Podemos Comer Cocinar LOL Vamos Cocinar Cositas A ver Revive El personaje Seleccionado Restar A 50% De Vida Oh Esto Es lo De Las Comidas Vale Mira Aquí Por Ese Necesitamos Pollo Vale Para esto Es lo Que Te Digo Vale Esto Huevo Frito Esto Para Esta Cosa Significa Que Lo Revivo ¿No? Esto Que Lo Curo Vale Esto Que Vuelvo Revivir Lo Ok Y Esto Que Sube El Ataque Y Esto La Defensa Vale Perfecto Ok Lo Entendiendo Vamos A cocinar Uno Esto Cocinar O Vale Que Si Lo Paramos Ahí Vale Queda Perfecto Cuidado Hasta Cocinar Lo Uy Puede Tener Efectos Vale Perfecto Vamos A Vamos A Volver Y Boom Vale Vale Que Aquí Esto Esto Next Level Es Muy Muy Bueno Esto Vale Ya Esta Ok A Ver Puedo Le Coq Now Oh Are you Travelers From around Here As well Si Saq No We just Happened By What Are you Cooking I See Welcome Travelers I'm Lynn The Survival Expert Of The Adventurers Guild As You Can See I'm Experimenting With Some New Recipes Eat Before You Go The First Rule In The Wilderness Survival Guide Picnic Ok Paimon Just Loves Picnics My Travel Partner Here Is Good At Cooking As Well That's Ok Let's See What You Can Do You Won't Get A lot There are Some Mushrooms And The Barrel There Todos Can Watch Champiñones You Can Champiñones Y C themselves To 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 You Increíbles! Es que en algún momento en el que puedo hablar, pero es que no sé, es simplemente increíble, la verdad. A ver, a ver, a ver, a ver, yipa! Ahí está. Y no podía hacer más nada. Ahora qué? Oh, vale. Explore el campo, vale, aquí nos está diciendo básicamente que para cocinar, pues, que exploremos el campo y ya está, pues. Mmm, vale. Ok. Vale, vale, y nos dio cositas. Es que esto me parece muy, pero que muy hermoso, de verdad. Tipo, el de tener que tratar un montón y demás. A ver, por allá se nota que podemos seguir, pero como les dije, el mapa, como que lo impide, como que solamente podemos estar en esta zona. Ahora, después de cocinar, deberíamos entrar aquí, pero voy a dejarlo aquí mismo. Así, dejando el juego que está muy hermoso. La verdad. Luego voy a ver cuál puede ser la miniatura, pero capaz me monto en... Me puedo montar allá en esa montaña y luego hacer una miniatura allí. Creo que esto tiene modo foto y todo, si no me equivoco. Aquí, tipo, hacer fotos, por lo cual, joder. Es que está hasta, no sé, está muy hermoso todo, la verdad. Pero nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Y la verdad es que voy a seguir subiéndolo. No sé si lo haré serie, no sé, la verdad. Simplemente, pues, pondré los números y seguiré, y seguiré subiendo en orden de lo que haga. Y pues nada, los directos y demás, pues ya se lo verán todo, de todos modos. Así que espero que les guste y ojalá me pueda recuperar pronto para poder hacer estos videos lo más pronto posible. Aquí lo dejamos con la primera waifu que nos encontramos. Y pues nada, bye bye. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side. I guess, again, I guess. I guess, again, I guess, again, over to the power. I guess. I guess not, while we can't get off. I guess it's cool. Okay, now.